Hola mi gente, hola mi gente, hoy es martes, día de fumigación, que vamos a fumigar guerreros, vamos a fumigar garrapatas. Bueno mi gente, quiero comenzar hoy comentándoles que 8 expertos cubanos, imagino que muchos lo hayan leído, quienes no lo hayan leído se los comento, 8 expertos cubanos, entre los 70 mejores expertos del mundo, para trabajar en una comisión que a nivel mundial va a dirimir los principales protocolos para el tratamiento del COVID-19. Entre 70 hay 8 cubanos y eso tiene mucho que ver con el éxito de los médicos cubanos, de los científicos cubanos en el enfrentamiento a la pandemia, ya sea desde una consulta, ya sea desde un laboratorio o ya sea desde un instituto científico generando ideas para nuevos tratamientos, para nuevos medicamentos y por eso es que nuestro país, un país pequeño, bloqueado, exhibe los resultados que hoy tiene en el enfrentamiento a la enfermedad más grave que en decenas y decenas de años ha enfrentado a la humanidad. Pero no solo eso, de esos 8 expertos hay una que es la eminente doctora Tania Kronbeck, que ha sido seleccionada entre los 8 principales que van a dirigir un proyecto de trabajo. O sea, es un honor para la ciencia cubana, es un reconocimiento para la ciencia cubana que a nivel mundial hayan sido seleccionados nuestros científicos. Desde nuestro humilde programa, muchísimas felicidades a estos destacados científicos cubanos que sabemos muy bien que desde que empezó el COVID-19 prácticamente ni duermen. Han estado días trancados en una habitación estudiando, buscando rápido soluciones para salvar las vidas de nuestro pueblo y también las de la humanidad. Gracias a todos por lo que han hecho por nosotros y muchas felicidades por este reconocimiento a nivel mundial. Realmente ya ustedes tienen el premio Nobel de la moral. Ahora mi gente, lo contrario, vamos a lo contrario. Ayer yo publicaba unas imágenes en mi Twitter de Colombia, muy tristes por cierto, en Colombia esa democracia tan aupada por el gobierno de Trump. Bueno, ese que les puse hace dos días a un mayor general de su ejército cumpliendo órdenes estrictas del jefe del Comando Sur y reconociendo el jefe del Comando Sur que ellos trabajan para él. Bueno, en vez de ocuparse de la salud de su pueblo, ahí ustedes están viendo esas imágenes, los hospitales en Colombia están más que colapsados, los pacientes los tienen acostados en el suelo y ahí malamente los médicos que quedan, los que no se han contagiado, tratan de atenderlos. Las puertas del hospital cerradas, gente en sus casas muriéndose. Entonces, de esto no hablan las garrapatas. Usted se imagina, si un 1% de esto fuera en Cuba, ¿cómo estuviera la campaña de las jeringuillas desechables en las redes sociales? Pero no, no es en Cuba, es en una de las democracias que han prometido como ejemplo para Cuba. Ni hablar de Chile, ¿eh? Tendría que repetirles exactamente lo mismo. Lo único es que en Chile además se suma una represión brutal, que también la hay en Colombia, pero en Chile han metido hasta el ejército. Y se están viendo imágenes, que también he publicado, ¿eh? Imágenes de el ejército metiéndose en las casas en Chile a sacar personas, como si estuviéramos en plena era de la dictadura de Pinochet. Y ni hablar de la situación del COVID. Hágale un corte y pega a lo que dije de Colombia. Aquí en Chile es exactamente lo mismo. Y Brasil, Brasil es un desastre total, mi gente. Ya superó las 80.000 muertes. Bueno, Brasil, si sigue como va, va incluso a alcanzar a Estados Unidos en la cantidad de muertes. Bueno, y con lo que les voy a contar ahora, que va a ser Estados Unidos, indudablemente los va a alcanzar, ¿eh? Ahora lo de Brasil es inaudito. Sigue Bolsonaro aún y se ha contagiado con el coronavirus. Sigue incitando a sus seguidores a salir a las calles sin protección, a no respetar el distanciamiento social. O sea, una enorme irresponsabilidad. Ahora, mi gente, los tres ejemplos que les he puesto, hay algo que es un denominador común, ¿eh? Los tres son íntimos amigos de Donald. Íntimos amigos. Qué casualidad que los amigos estrechos de Trump son los que tienen una situación igual a la que tiene Estados Unidos hoy por el mal manejo que ha hecho su presidente de la pandemia. Entonces, ahora se les ha ocurrido una idea tremenda para resolver el problema antes de las elecciones. ¿Qué, Guerrero, una vacuna? No. ¿Un antiviral bueno? No. ¿Un protocolo bueno? No. No. Se le ocurrió lo único que se le puede ocurrir a la actual administración norteamericana. Que es, primero, ayer les explicaba que Trump se ha negado a firmar una cantidad de dinero para proveer a todos los estados de más pruebas para hacer textos, de más dinero para lograr llegar a todos los contactos de la cadena. Y ahora también anuncian que los casos no se van a llevar por el conteo de los científicos. Los va a coger el gobierno central. O sea, ahora la información va a ser la que el gobierno de Trump decida dar como casos positivos, decida dar como ingresados y decida dar como muertes. Por lo tanto, indudablemente, antes de las elecciones de noviembre, oiga, la cifra en Estados Unidos baja, ¿qué? Ahora, a la par de esto, está ocurriendo algo que es muy fuerte. Está ocurriendo, y fíjense bien, un fenómeno muy preocupante con los niños. Hay un incremento en miles de niños contagiados. Hace apenas una semana y pico, falleció un niño de seis semanas de nacido, producto del COVID-19. Y es que, en estos momentos, se están contagiando miles de niños en los estados más afectados de los Estados Unidos. Y esto está trayendo consigo un peligro inminente para estos niños, pues ustedes saben que es muy grave la mezcla del COVID-19 con la enfermedad de Kawasaki, cosa que ha estado golpeando con fuerza en los últimos meses, pero que hoy se incrementa en los Estados Unidos. Y entonces, miren esto, el presidente pensando en manejar las cifras a su antojo, pensando en elecciones, y no lo he escuchado una vez, dígame si usted lo ha escuchado, hablar de los niños en Estados Unidos. Entonces, ¿de qué estamos hablando, eh? ¿De qué estamos hablando? Ahora, mi gente, yo les traía también para hoy una fake news, hablando de esto de los ataques al sistema de salud cubano, eh. Miren lo que les acabo de explicar, ¿no? Pero estos siguen atacando todos los días el sistema de salud cubano. Ahora vamos a hablar un poco de todo lo que está haciendo la garrapata y respetando la memoria del destacado músico cubano, el Dani. Ahora yo les voy a hablar de eso, pero antes quiero comentarles que en estos ataques contra el sistema de salud cubano que esta gente aprovechan cualquier cosa para desatarlo. Bueno, hay un mercenario en Villa Clara que se llama Joel Bravo López. Este ustedes saben que viene siendo el que se quedó por Antunes ahí. El que se quedó por Antunes en el grupo osculito ese que tienen ellos ahí. Bueno, este tipo estuvo publicando en su Facebook y de forma preocupante fue replicado en diferentes plataformas que ahí se las estoy poniendo, la talacere, ADN, varias plataformas ahí las tienen, replicaron supuestos maltratos en el hospital a este sujeto. Fíjense que publicó que tenía que regalar cosas en el hospital para ver si le hacían el ultrasonido. Fíjense ahí cómo él publica que no lo querían atender porque le dijeron que era gusano. Miren ustedes, todo lo que ha publicado él en su Facebook, todo lo que han publicado estas plataformas mentirosas de siempre, fake newseras de siempre, todo eso que ustedes están viendo ahí, mi gente, es mentira. Otra fake news más de estos medios al servicio de la falacia. Mi gente, este tal Joel, ahí yo les voy a poner imágenes de todos los análisis que le fueron ordenados en el hospital, de su ingreso, de la atención exquisita que recibió ahí porque hay algo que no sé si ustedes lo saben. Bueno, los que lo conozcan que son poquitica gente. Él desde hace años está contagiado con el VIH y desde hace muchos años este país de forma gratuita, que le garantiza su vida, manteniéndolo con los antirretrovirales de manera totalmente gratuita, haciéndole sus chequeos de manera totalmente gratuita. Y ustedes dirán, bueno, guerrero, pero entonces esta vez, entonces, no, esta vez la atención fue tan buena como siempre. Mi gente, disfruten de este videíto que amigos desde Villaclara me hicieron llegar para que ustedes vean cuánto maltrataron a este ser en ese hospital, para que ustedes vean qué mala atención le dieron, para que ustedes vean lo que jamás ponen las garrapatas falsas y mentirosas en sus publicaciones. Pónselo, Adver Studio. Adiós. 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 ¿Te ha dado dolor en el niño? ¿Te ha dado cólico nefritico? Yo no sé qué cosa es eso. Nunca te ha dado. Si no sabes qué cosa es que nunca te ha dado. Pero ahora sí lo que me siento a veces es como una pulsadita que trae así. Porque, a ver, tienes cálculo, menos unos cálculos que quizás no te han dado droga. Pero en un solo piñón, ¿de sí? No, mira, en el piñón izquierdo tienes una imagen de 3 milímetros de un aliquiazo en el grupo caliciario. Se no debe dar su pie de qué chiquitita. Que no tiene hidratación de cavidades ni un poco de desprecución. ¿Y qué es eso? No, no, no. Tranquilo que COVID-19. No, no, ya. No, parece que todo está encaminado a la inscripción de que nadie y que es muy tranquilo que puede ser hecho. ¡Mábrale alguna que no pueda! ¿Debo hacer el tratamiento con...? ¡Mándale con un poquito! ¿Lo vieron, mi gente? ¿Vieron qué feliz él está allí? ¿Ustedes vieron qué atención, con qué cariño, mi niño, lo trata la doctora? Esa es la doctora que dice que no lo quería atender porque era gusano. ¿No se dan cuenta que todo es una mentira, que todo es una falsedad lo de esta gente? Ustedes ven ahí como la doctora, ya yo les puse aquí la orden del ultrasonido y el resultado del ultrasonido. Le habla también de eso, de unos calculitos que tiene por aquí, unos calculitos por allá. ¿No se dan cuenta, mi gente? Cuando él publicó esa mentira, ya le habían hecho también su ultrasonido de manera urgente en el hospital. ¿No se dan cuenta la atención exquisita que le están dando como paciente y como enfermo de SIDA? ¡Coño, es increíble! ¡Qué gente tan malagradecida! Además de mentirosa y falsa, ¡qué gente tan malagradecida! ¿Pero quiere que le termine el cuento cómo fue? Bueno, mi gente, ahí, pónselos para el estudio, la fotico, donde se recoge, se escapó del hospital. Cuando él le habían hecho ya todo lo que quería, se escapó del hospital y se fue a las calles de Villaclara. Y ustedes saben a dónde fue el niño a tomar cerveza. Fue visto públicamente en Villaclara que se escapó del hospital tomando cerveza. O sea, él fue al hospital, armó su showcito, ganó su dinerito con el showcito que armó. Y cuando creyó que ya había resuelto el problema, se metió unas vacaciones allí comiendo gratis, recibiendo ultrasonidos gratis, recibiendo medicación gratis. Y cuando vio que había resuelto el problema, hizo así y se dio a la fuga. ¿De qué estamos hablando, mi gente? Yo quiero que ustedes vean esto porque estas son las cosas de las cuales jamás hablan las jeringuillas desechables. Jamás hablan los mentirosos que todos los días en estas redes se dedican a tratar de dañar y atacan con mentiras el sistema de salud cubano. Ahí lo tienen. Y mi gente, hablando del sistema de salud cubano, hay obligatoriamente que volver hoy a tratar el tema porque la garrapata de Potrero ayer salió nuevamente mintiendo sobre las causas que provocaron la muerte del querido Dani. Bueno, volvió a tratar de inducir en las personas que Dani había muerto a causa del COVID 19. Pónselo a ver estudios. Fotos que se han filtrado. Hablan de un Dani en una posición que es típica de los enfermos de COVID 19. Y vean cómo vuelve con la historia de que fue enterrado rápidamente y con la historia de que fue sacado del hospital en un féretro, etcétera, etcétera. Son una cantidad de mentiras tremendas. Pónselo a ver. Otra cosa que me llamó la atención, el cuerpo salió del hospital. Llevaron el cajón, el sarcófago, la caja de muertos al hospital y allí metieron el cuerpo y de allí inmediatamente al cementerio. Un muerto, una persona que fallece en condiciones normales, la mandan, viene la funeraria al hospital después de la autopsia, recoge el cuerpo. La familia espera el cuerpo en la funeraria y allí se decide velar o no y de allí sale al cementerio. Nunca del hospital sale, llegan con el cuerpo, llega el féretro, llega el ataúd. Allí de allí, todo el mundo para el cementerio. Eso no sucede a no ser que haya una enfermedad contagiosa. Lo vieron mi gente, todo eso dicho por la garrapata una vez más es mentira. Primero, fue aclarado por la madre y la esposa de Dani que por supuesto Dani no tenía el COVID-19. Segundo, es tan burda la mentira de la garrapata de potrero que pone las imágenes de las personas cargando el féretro en el entierro de Dani. Sin guantes, por supuesto, usted se cree que si Dani hubiera tenido el COVID-19, primero pueden ir tantas personas a su entierro. En segundo lugar, las personas pueden cargar el féretro así, las personas del propio público sin ninguna protección en las manos. Usted no se da cuenta que no tiene ninguna lógica. Él lo sabe, pero miente a conciencia. Y su familia tiene todo el derecho de decidir. Primero cuando falleció y después cuando regresó de la necropsia. Que era necesario hacerla para saber las causas de su fallecimiento con exactitud. Su familia estuvo con él. Su familia lo vistió, por supuesto. Usted sabe que cuando es un enfermo de COVID-19 nada de eso se puede hacer. Pero hay que respetar la decisión de su familia. ¿Cómo esta garrapata va a tener la poca vergüenza de salir a hacer quedar como mentirosa una familia que está sufriendo hoy un dolor enorme? Y además a tratar de decir que eso es mentira lo que está diciendo la familia. Esta garrapata no respeta a nadie. Es insultante. Yo no sé cómo hay seguidores que le permiten esto. Es insultante lo que está haciendo con el Dani. Ah, pero ¿por qué lo hace para lo mismo de siempre? Miren ustedes. Ponle a Perestudio con otra hora de relacionar eso con los viajes a Cuba. ¿Qué representaría para Cuba en este momento que uno de sus artistas más pegados haya muerto de COVID-19? Cuando ellos están tratando de decirle al mundo viaja a Cuba que somos un destino seguro. Cuando están tratando de que abrir los aeropuertos y que la gente vuelva a Cuba. Ustedes vieron, él está utilizando la muerte del Dani, el dolor de la familia del Dani, para caer en lo que él quiere. Para decirle a la gente que no viaja a Cuba, porque en Cuba hay COVID-19, porque ah, toda esa muela. Para decir esto, miren, ¿qué dijo? Ponle a Perestudio la mentira que me hizo de lo del aeropuerto. Que la reapertura de los aeropuertos cubanos para recibir turismo general no será hasta el mes de septiembre. Esto, evidentemente, deja claro que los temas de contagio de coronavirus en Cuba, pues, están repuntando. ¿Lo vieron, mi gente? Eso también es mentira. Caballeros, increíble. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo va a decir que en Cuba hay un rebrote cuando acaba de ver que ayer hubo cero casos en Cuba de contagios? ¿Qué rebrote de qué? Él lo que tiene que decir es que si los aeropuertos en Cuba no se van a abrir hasta septiembre, indudablemente eso tiene que ver con lo cerca que está el epicentro mundial de la pandemia, totalmente descontrolado y que, desgraciadamente, hoy en Miami hay una situación prácticamente caótica con el descontrol que hay con el coronavirus. Y, por supuesto, que nuestro gobierno piensa en la familia cubana. Esto es una prueba más de que nuestro gobierno no piensa solo en el turismo, como dice la garrapata y las demás jeringuillas desechables. No, nuestro gobierno piensa antes que en el turismo en la familia cubana. Y, entonces, es muy fuerte tener que abrir los aeropuertos y que la familia cubana no pueda venir a ver a sus familiares en Cuba que están locos por verlo, que se sabe que están preocupadísimos por ello. ¿Qué parón de qué? Si dicen que en cada esquina de Miami lo único que hablan las familias es el reencuentro con su familia en Cuba y preocupados también por la situación de su familia en Cuba. O sea, que hay una preocupación recíproca. Entonces, ¿de qué estamos hablando, mi gente? Pero miren qué clase de mentira. Entonces, la suelta así, sin la más mínima responsabilidad. Ahora, esto quiere decir, y eso sí lo quiere decir, que al gobierno cubano le importa mucho más la relación de la familia cubana que lo que le puede importar, que no le importa para nada y, por el contrario, le ataca a este grupito de ciberíntimas que denunciamos aquí todos los días. Ahora, algo horrible, algo horrible, y hay que desmentirlo. La garrapata de Potrero ayer trató varias veces de inducir en las personas que Dani consumía drogas, que Dani consumía esteroides, porque lo dejó caer varias veces. Y usted sabe que es una mentira repetida muchas veces, pero eso aquí no funciona, garrapata. Dani era un excelente muchacho que no hacía ninguna de esas cosas y que enfermó repentinamente, ya se han informado las causas de su ingreso y posteriormente, cuando estén todos los elementos de la comisión que fue creada, te informará la causa que provocó el fuerte desenlace que llevó a su muerte, ese ataque cardiorespiratorio que causó la muerte. Entonces, no le hagas más daño a ese muchacho, que ya bastante daño le hiciste en vida. Cuando atacabas día a día la figura de él y de su compañero de trabajo, Yomil, que le hiciste la vida de un yogur, que como dije ayer, hiciste todo lo posible para suspenderle conciertos, para afectarle su imagen. Ya ayer te puse aquí lo que decías del Dani, cuánto lo ofendía, cómo mandabas a tus seguidores a atacar las cuentas del Dani. Entonces, cállate la boca y deja de seguirlo ofendiendo a él y a su familia. Y es tan mentiroso que dice ahí en la directa, pónsele a ver el estudio. Señor, yo no soy un hipócrita. Yo nunca tuve problemas con Dani. Lo vieron mi gente, dice que nunca tuvo problemas con el Dani. Eso es una falsedad enorme. Ahora, pon la parte que asevera que fue una negligencia médica. Ante la muerte de Dani, que ya se sabe que es una negligencia médica, busque respuestas. ¿Lo oyeron mi gente? Hay que volverlo a decir. ¡Eso es mentira! ¿De dónde saca eso este ser tan despreciable? ¿Negligencia médica de qué? ¿Cómo va a decir que ya se sabe dónde están las pruebas de la negligencia médica? Hay una comisión creada investigando todo lo que se hizo y las razones por las cuales falleció el Dani. Pero aquí nadie ha dicho que sea negligencia médica, ni lo ha dicho su familia. Pero ustedes ven todo esto mi gente que dice la garrapate potrero. Yo pronto voy a dar a conocer aquí cómo él y su familia se han beneficiado del sistema de salud cubano. ¿Cómo guerrero? Sí, sí, sí. Cómo él y su familia se han beneficiado y han sido acreedores de gastos de cientos de miles de dólares por parte de la salud pública cubana. Sí, de la familia la garrapate potrero, como les cuento. Ahora ponme ahí la frase de que ningún reggaetonero se ha manifestado. Ponme ese contigo para el estudio. Y ningún reggaetonero nunca se ha manifestado señores, ni Dani. ¿Lo oyeron mi gente? Ustedes van a caer igual que yo. Y den al mensaje de la odiosa, de Úrsula. Quiere decir lo que les dije ayer, bueno que eso lo sabe todo el mundo, que Úrsula cumpliendo órdenes estrictas de la garrapata de potrero actúa como una mercenaria en Cuba. Miren, fíjense que es el mismo discurso que dijo Úrsula antier, que dijo la odiosa antier, es el que hoy dice la garrapata de potrero en su programa. Mi gente, ayer Úrsula le faltó el respeto, la odiosa le faltó el respeto a los reggaetoneros cubanos. Les dijo que dónde estaban los pantalones, los ofendió diciéndole cobarde. Esa mujer un día va a tener un problema serio y no va a tener a quién acudir, porque aquí están las pruebas de cómo se lo está buscando. Un día un reggaetonero eso lo va a coger atravesado y le van a poner la cosa mala y no va a tener a dónde acudir, porque aquí están las pruebas de que ella se pasa la vida ofendiendo, incitando a la violencia. Atención una vez más, compañero del FBI, se los dije ayer, este elemento antisocial es el que le quieren llevar para allá a ustedes, la garrapata de potrero, para darle nada más y nada menos que una gira por Estados Unidos. Mira cómo le compran problemas a ustedes en un país que ya tiene bastante. Ponle a ver estudio cómo ofende la memoria del Dani cuando dice que no estaba al lado del pueblo. Quizás era el mejor padre, el mejor hijo, quizás era el mejor amigo, quizás era el mejor compañero de trabajo, pero nunca fue el mejor artista que se puso del lado del pueblo. ¿Lo vieron mi gente? Bueno, eso es una ofensa enorme. Ya quisiera la garrapata de potrero tener el pueblo que tenía el Dani que salió espontáneamente a las calles, como dijimos ayer, a rendirle tributos. Bueno, sería lo contrario. Habría que aguantar la gente si fuera la garrapata de potrero en los barrios, porque muchos quizás querrían salir a celebrar y nosotros en Cuba no hacemos eso. Tendríamos que decirle, no, caballero, eso no se hace. Sería todo lo contrario. ¿Cómo se atreve a ofender así a un artista tan destacado y tan querido por su pueblo? Ah, ¿y ustedes saben por qué lo ofende? Porque no hace lo que él quiere. No, él lo que quiere es que salgan para la calle, que le hagan caso a él, que no le hace caso a nadie, que absolutamente no convoca a nadie en Cuba. Por eso es que ustedes son unos intolerantes. Por eso le cayeron a palo a él y Concepción en la caravanita esa del sábado. Caravanita, por cierto, yo creo que ustedes se demoran en hacer otra caravana. Por lo menos mientras duren las manifestaciones en Estados Unidos. Yo dudo que con la acobardada garrapata como te sudaban las manos, tú siempre te pones así, sudorosa. ¿Eh? Dime cómo estoy. ¿Cómo estoy en la información? Dime. ¿Eh? Ahora no empieces a sospechar de los guardaespaldas también. No empieces ahora a sospechar de los guardaespaldas. Te sudaban las manos cuando se puso caliente aquello. Estabas nerviositas. Tú te pones que te dan ganas de vomitar y todo. Te dan diarrea, todo eso. ¿Te acuerdas cuando te pasó el día que Chocolate fue la primera vez a tu estudio? ¿Tú te acuerdas el tiempo que tuviste con diarrea? Oye, alguien que sea socio de Chocolate que se lo cuente. Chocolate que ayudó a hacerle algo en la red de ahí. El día aquel que Chocolate le metió el pie y se levantó y se fue. Parece que ella pensaba que Chocolate le iba a chocar la cara. Dicen que tenía unos sudores y le dio un devaneo allí. Y se metió días sin salir de su apartamento. Con diarrea, vómito y todo eso. Dime, Garrapata, ¿cómo estoy en la información? Pero ustedes son así. Ustedes son terroristas. Por eso andan con los terroristas más connotados de Miami. Bueno, de Miami solo no. De Estados Unidos, ¿eh? Andan con ustedes, salen con ustedes y por eso tú le dices jefe a Ramón Saúl Sánchez. Por eso tú le dices jefe a Santiago Álvarez Magriñácez. Por eso es que en ti mucha gente ve esos terroristas pero más degradados. Vaya, de verdad que yo no entiendo esa gente lo que se han buscado. De verdad que esa gente no se quiere. Ahora, yo quiero que ustedes escuchen esta otra falsedad. Pónsela a ver el estudio. Varias semanas, varios días, ingresados y los médicos de la potencia médica no sabían lo que tenían. ¿Lo oyeron, mi gente? Dice que el Dani llevaba varias semanas ingresado y los médicos no sabían lo que tenía. El Dani lo que llevaba ingresado eran cinco días, caballero. ¿Cómo le permiten esta garrapata que diga tantas y tantas y tantas mentiras de cosas que están claras? Porque eso sí siempre ha estado claro. O sea, que ahí usted se da cuenta que miente es profeso, ¿eh? Bueno, mi gente, quiero comentarles algunas nuevas creaciones del Vistecito Ávila. ¿Pero cómo, guerrero, tan rápido? Sí. El Vistecito Ávila produce las mongoladas a 24 por segundo. Bueno, hace tres o cuatro días él hizo una directa sobre una organización que se llama Casa de las Américas en Nueva York. Por supuesto, la empezó a acusar. Bueno, esa organización no viola en nada las leyes de Estados Unidos, pero él empezó a acusar esa organización de demócratas y empezó a atacar la democracia. Entonces yo decía, bueno, es acá. Si esta gente llevan años diciéndonos que instauremos la democracia en Cuba, ahora ellos están diciendo que la democracia se parece más al comunismo que a la democracia. Estos tipos están locos. La democracia es el régimen de libertades. Pero cuando ya se convierte en libertinaje, en falta de respeto, en sálvese quien pueda, en lo que sea por ir para allá, entonces pasan estas cosas. Vienen los comunistas y te hacen una organización aquí legal registrada. Lo vieron mi gente. No, 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 no. Es que es difícil entender. Yo lo que les voy a hablar al final de lo que puso Sobe Valdés. Bueno, hay cosas ahí que Sobe Valdés la verdad que tiene razón. Oye, es una letrina. Ahora, ponga ahí el ver estudio lo que dice de los nazis. Es una organización de migrantes cubanos con sede en New York. Que apoya la revolución cubana directamente. Esta gente no es que están diciendo mentiras. Bueno, dicen muchas mentiras. De ahí para adelante. Pero fíjense como ellos se declaran abiertamente nazis. En este caso, comunistas. Que es peor. Ustedes vieron lo que dice el vistecito Ávila. Que por esas personas pensar un poco diferente nada más. Son nazis. Que son comunistas. Y que él tiene datos para demostrar que es peor ser comunista que fascista. Caballero, es increíble las atrocidades que habla este ser humano. Este tipo no sabe lo que habla. En primer lugar, nadie en el mundo aún ha alcanzado el comunismo. Por lo tanto, no se sabe aún lo que es un comunista en su totalidad. Porque hemos llegado hasta el socialismo. Primer error, no. Evidentemente, este no estudia. Entonces, él no puede tener datos de nada de comunismo. Porque comunismo aún no ha existido en la humanidad. Ah, existen manifiestos. Existen libros. Existen ideas. Pero el comunismo, como sistema, aún no ha existido en la historia de la humanidad. Ahora, ponme ahí al preestudio. Esa idea genial de él. Cuando dice que él compara que es ilegal que la familia cubana se monte en un barco y venga para Cuba. Y la compara con la creación de esa organización. En los Estados Unidos. Es ilegal. Dicho aquí por Alpizar y por otros abogados. Que la familia cubana se monte en un barco y vaya para Cuba. Para su país. Viola las leyes de Estados Unidos. Pero en los Estados Unidos. Legalmente. Se puede crear una organización. Que es la sede del 26 de julio. En New York. Lo vieron mi gente. Otra subnormalidad más del vistecito. Montarse en un barco. Y venir para Cuba violando las leyes. Violando las aguas jurisdiccionales de Cuba. Violando y cometiendo una entrada ilegal a Cuba. Si está sancionado en las leyes. Pertenecer a una organización pacífica. Que yo sepa. No está sancionado. En ninguna ley de Estados Unidos. Eso para que ustedes vean. Las imbecilidades que se le ocurren al personaje. Ahora mi gente. Oigan. Esta parte con detenimiento. Abre. Pon esto dos veces. Cuando habla de los terroristas que ha habido. En otras etapas en Estados Unidos. Que hasta han puesto bombas allí. Atención una vez más compañero del FBI. Atención una vez más compañero del FBI. Los terroristas. Eh. De algunas etapas de la historia de Estados Unidos. Que han puesto bombas aquí. Los terroristas. Eh. De algunas etapas de la historia de Estados Unidos. Que han puesto bombas aquí. Lo vieron mi gente. Por eso le dije a Apple que dos veces. El vistecito. Ha hablado. De lo que llaman el exilio histórico. Ha hablado de sus supuestos amigos. Porque los que han puesto bombas en Estados Unidos. ¿Quiénes son? Posada Carriles. Orlando Bosch. Ramón Saúl Sánchez. Santiago Álvarez. Magriñás. Etcétera. 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 Vistecito. Ha atacado. A la extrema derecha histórica. De frente. Ha dicho que ponían bombas en Estados Unidos. Y los ha llamado terroristas. Se le fue. Se le fue. Ahora. Ponle la mejora al ver estudio. Yo lo que soy es. Un padre. Un joven. Un cubano. Testigo de los crímenes del comunismo. Ustedes vieron eso. Mi gente. Dice. Vistecito Ávila. Que él es un padre. Testigo. De los crímenes del comunismo. No. 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 Vistecito. Si eso es así. Como tú dices. Entonces tú eres un asesino. Ponme al ver estudio. Un fragmento de quien era Vistecito Ávila en Cuba. Entonces. La gente simplemente apoyó a Fidel. Que te digo una cosa. Su. Actitud revolucionaria. No es más que admirable. Desde mi punto de vista. Si yo hubiese vivido en aquella época. Yo hubiera pertenecido al ejército rebelde. Yo hubiera disparado contra los tiranos. Lo hubiera hecho. Sin ningún problema. Fíjese. Yo tengo un concepto muy claro. Y es que los revolucionarios no nos gusta perder. Alguien decía. Ni en la pelota. De los jóvenes revolucionarios de hoy. Que nos reunimos para discutir un grupo de cosas. Para convencernos más. Para comprometernos más. Digamos. Yo. No quiero morirme sin ir al lugar donde cayó el Che. Allí a Bolivia. Porque en este país manda el pueblo. Todo esto que estoy diciendo es más socialismo. Que nadie le quepa duda. Pero Vistecito. Si tú eras. Si te aplicamos eso. Tú eras más comunista que yo. Si tú le aplicas eso a tu persona. Entonces tú si eres un criminal. Menos mal. Que eso que tú estás diciendo ahí es. Mentira. Pero eres tan subnormal. Que ni piensas lo que dice. Porque te recuerdo otra vez. Que tú fuiste aquí. Más comunista que yo. Por lo tanto. Por tus palabras. Tú te auto reconoces. Como un asesino criminal. En Cuba. Tú sabes que eso no existe. Pero tú para ti te lo has cogido. Te lo regalo. Cógetelo completico. Ahora mi gente. Un programa larguito hoy eh. Pero. Quiero comentarles sobre algo. Que es un tema. Que no podemos pasar por altos. No sé si vieron que hace unos días. El canal. Univision. Cometió. Fake news. Como guerreros. Cometió una fake news. Deténganse. Lo que les voy a comentar eh. Llaman. A. Otavola Castal. Como uno. De los. Influencers. Más reconocidos. En Estados Unidos. Eso. Es. Me. Mentira. Mentira. Miren. Primero que nada. Empieza hablando de otros. Influencers. Que tienen. Millones de seguidores. Y de pronto caen. Otavola Castal. Que lo que tiene de seguidores. Al lado de esa gente. Es. Nada. Pero además. Seguidores. Que también son mentiras. Porque. Yo los voy a remitir. Remitanse. Al día. De la ayuda humanitaria. Remitanse. A la caravana. Primera de la ley. El orden. Remitanse. A esta segunda caravana. De la policía. Remitanse. A todas las transmisiones. Que ha hecho en vivo. La garrapata de potrero. Si. Mi gente. Claro. No se le conectan. Más de tres mil personas. Dice él. Que aquí se le habían conectado. Cinco mil este sábado. Y después dijo. Que le habían bajado a tres mil pico. Ahí lo está diciendo él. Pónse los ver estudios. Que ya somos. Casi cinco mil personas. En veinte minutos. Arrancar con la caravana. Tres mil ochocientos sesenta y ocho. Pero desde España. Es más difícil. Saluditos desde España. Saluditos. Saluditos. Lo vieron mi gente. Por lo tanto. Ahí está una de las pruebas. De la cantidad de views. Que compran esta gente. Todos los días. Del trabajo sucio. Que hace la garrapata de potrero. Bajo las órdenes de Jordan Sedeño. El mayor mentiroso. Junto a la garrapata de potrero. Cuando tú le vayas a dar un premio. Por ser los mayores mentirosos. Las redes sociales. Tienen que compartirlo entre los dos. Porque Jordan Sedeño. Es otro mentiroso. Compulsivo. Con esa plataforma cubana. Por el mundo. Que es una falta de respeto. Al intelecto humano. Una falta de respeto. Por eso es que la mujer de Jordan Sedeño. Ve al guerrero. Porque está cansada de tantas mentiras. Está buscando la verdad. Y oye. Me gusta esa colombiana. Que linda es. Yo dudo mucho. Que un tipo tan flojito. Que un tipo de tan poco carácter. Como Jordan Sedeño. Le dé a esa mujer lo que ella necesita. Yo lo dudo. Enormemente. Cuando se acaba el coronavirus. Esa dama. El guerrero quiere conocerla. De verdad que sí. El guerrero quiere conocer. Esa bella dama colombiana. Desde aquí. Mi respeto para usted. Señora. Usted. No supo escoger bien. Búsquese un hombre de verdad. Un hombre de principio. De valores. Un hombre que sepa defender sus criterios. Y que no sea. Dominado. Y sea manechado. Y sea. Puesto nervioso. Por un ser tan irracional. Como la garrapata del potrero. Nada. Es un mensajito ahí. Que les mando. Ahora mi gente. Nosotros también buscamos. En internet. Los mejores youtubers latinos. Y los mejores youtubers en Estados Unidos. Y por ningún lado aparece Otavola Casal. No está ni siquiera cerca de los más famosos. Entonces. De donde Univision. Saca esto. O será. Jordan. Que ustedes pagaron para esto. Eh. Jordan Sereño. Ustedes pagaron para que Univision. Sacara esto. A mí me parece que sí. Eh. Porque. Donde está. Si hemos buscado en todos lados. Y por ningún lugar ahí les estoy poniendo imágenes. Aparece. Que la garrapata. Sea. Reconocida. En las redes sociales. Entonces. Mi gente. Todo es una falsedad. Todo es una mentira. Pero también. Valga la redundancia. Parece mentira. Que Univision. Que se supone que debe ser un canal más serio. Te preste para esta payasada. Y parece que hay alguien que coincide con nosotros. Mi gente. Eh. Porque. Me estaba leyendo hoy un artículo interesante. De. Zoe Valdés. En Cibercuba. Bueno. Zoe Valdés. Enemiga de la garrapata de Potrero. Cibercuba. La competencia de cubanos por el mundo. Según Cibercuba. Ellos están en el primer lugar. Y cubanos por el mundo bien abajo en la lista. Cubanos por el mundo dice otra cosa. Yo lo que sé es que el artículo de Zoe Valdés. La verdad que tengo que reconocer. Que coincide en varios de mis puntos de vista. Ella dice que el término influencer. Le recuerda influencia. Gripe. Algo de eso. Y ahí empieza a ser. Una degradación total. Pero tú te das cuenta que es como. Ahora casarle. Está claro el mensaje. Dice ella que es un término izquierdoso. Ay. Y que además de desproporcionado. Provoca de entera. Ay. Uy. Ay. Dice que ella solo busca y recibe influencia de los sabios. Y que no hay nada más distante de un sabio que un influencer. Fíjense que más adelante en el artículo ella se mete. Con la garrapata y con todas las demás garrapatillas. Les llama ídolos con los pies de barro. Wow. Y llama a los seguidores de otra ola. Los llama masa ignorante que raudo y veloz. Marcha hacia el abismo. Cubilosa y aplaudiendo. Wow. Dice que es normal. Pues existen influencers que se aplauden ellos mismos. Oye. Eso con la garrapata y los de la cabinita. Pero bueno. Más adelante lo deja más claro. Oye lo que dice. Una chorrera de aplausos. Inunda de súbito el pequeño cubículo. Se está refiriendo al cubiculito del estudio de la garrapata. Autopalmadas. No, no. Una fotografía. En el interior de un saloncito cerrado y apabullante. En el que aunque no penetran los ecos del palmoteo de sus adictos espectadores. Él se los imagina seducido por su imagen en la pantallita. Y por el repugnante eco de su alarido. Ay mamá. Dice que la garrapata no habla. Que grita y aúlla. Y habla también de que poseen personal asistente. Segundones. Los que son tratados a la. No puedo decir la mala palabra. A pene de palo. Dice ella aquí. Pero no voy a decir la mala palabra. Esto es con los que están en la cabinita. Y con el mismo yo tan sedeño. Lo que como se supone. Produce un éxtasis insuperable. En la masa. Ay mamá no. Y ahí por ir para allá. Cosas de erecciones. De vaginas. Ay mamá. Que esto. Dice que es una palabra. Hablar de neuronas en los influencers. Que lo que dicen es un discurso de no pensamiento. Dice que mientras menos piense el influencer. Más triunfo acumulará. Que los que lo siguen son gente que no piensan. Que su progresiva generación. Ha alcanzado niveles inconcebibles. Que tratan mal a su público. Que insultan. Vejan. Humillan. Difaman. Que esas son las cuatro reglas principales. De lo que pudiera titularse. Bueno. Eso es verdad. Vean. Yo coincido ahí con Zoe Valdés. Que voy a decir. Yo dije que aunque sean enemigos míos. Cuando tienen la razón se la doy. Es verdad que. Hacen esas cuatro cosas. Insultar. Vejar. Humillar. Y difamar. Dice que. Plagia. Aunque plagia mal. Porque en la mayoría de las ocasiones. Plagia ignorando. El sentido de lo que plagia. Que todo lo que hace es de muy bajo nivel. Que la bajeza es su estilo más emblemático. Dice que lo peor sucede. Oigan esto. Cuando el influencer moraliza. Olvidando su propio pasado. O obviando que su currículum. Se desdibuja. Entre cuatro fotos medio borrosas. Tomadas en la penumbra. Del fanguisal. Adornado con tinajones. De que proviene. Que duro aperetudio. Que fuerte está eso. Oye. Si. Tienes razón. Estas son las fotos de la ponchera. Mi hermano. Y los tinajones. Sabemos que son de Camagüey. Mira como le dice. Que él. Y ella. Esa con la vina esa también. Actúan amarrados a la pata de la mesa del delincuente. Más buscado de la comarca. Y dice que si alguna vez mencionan un libro. Le está diciendo. Inculto es inculto. Tiene que pasar de inmediato al reggaetón de moda. Ay mamá. Pues se trata con toda evidencia de un error. Oigan esto. A la cara. Directo. Al pecho. Lo suyo es la gangarria. Y el manoteo. Un burujón de publicidad. Para que las pobres placentas que lo siguen. Puedan hacer un viaje de regreso al infierno. Tras haberse picoteado el rostro o la barriga. Con bisturíes de neón. Ay 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 ay. Uy. Tiene un lenguaje. Eso es. Eso es. Y oigan este cierre. Dice. Nada. Que la garrapata y las demás garrapatillas. Es el mojón que más brilla en medio de la diarrea. Ay ay ay. Oye. Es mal hablada. Y de la vomitera de esta entusiasta época viral del blin blin. En la que el principal fondo de comercio son el chisme y la mentira. Mi gente. Eso es. Valdés. No es el guerrero. Ha dicho lo mismo. De lo que denunciamos aquí todos los días. A la garrapata desechable. Oye. Les tenía una audición para hoy. Pero se queda para mañana. Que este programa está muy largo. Los quiero mucho. Cuídense del coronavirus. Más ahora. Que el gobierno de Trump. Va a empezar a decir mentiras. Y ocultar los casos. Se me cuidan mi gente. Que a mí me interesa mucho. La salud. Y el bienestar de ustedes. Los quiero muchísimo. Mañana vengo con un programazo. No se lo pierdan. Hasta mañana mi gente.